Acompañada de precandidato a la presidencia de México, Samuel García, y de la aspirante a la gobernatura de Jalisco, Pablo Lemus. La senadora con licencia, Verónica Delgadillo, inició su precampaña por el partido Movimiento Ciudadano para ser la primera mujer que encabece la alcaldía de Guadalajara. El arranque de su precampaña inició en la colonia Talpita, donde Verónica Delgadillo dijo que ella caminó las calles de Guadalajara y agradeció el apoyo y confianza del gobernador, Enrique Alfaro, generando la historia como la primera mujer que llegó siendo votada por la Ciudad. Yo decidí sumarme a ese pelón de Tlajomulco y que hoy es el mejor gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Yo me sumé a él y empecé a tocar puertas de toda nuestra colonia y de todo el distrito. Y sin dinero, sin experiencia, pero con la profunda convicción de que yo iba a ser lo que una buena persona iba a ser en ese lugar, les pedí su confianza. El precandidato a la presidencia de la República, Samuel García, recordó su paso por la política, donde mencionó que en Nuevo León no se conocía Movimiento Ciudadano y fue invitado por Enrique Alfaro, quien, con un banquito, decía la verdad a los del PRIAM, mencionando que Jalisco fue la locomotora para destruir el partido político a nivel nacional. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.